Si alguno de ustedes pudiera decirme, ¿de dónde cree que salen los niveles narrativos? Yo le contaba que los tres primeros son aristotélicos, que quiere decir que Aristóteles los trae a colación en su texto la poética. No sé si ya la vieron en Historia del Arte, o si habían sabido de ella antes. Carlos, te voy a decir algo. Sí, sí, que eso del aristotélico con la poética, porque genética y estética nos ponen a leerla entera. Y hay que hacer un mapa conceptual también. Claro, y ahí están. Daniel. Lo escuchan. Daniel, sí, yo sí te escucho, no sé si lo vas a ver más. Bueno, pues, durante, como dijo Carlos Acevedo, que en ética y estética lo leímos, pues, lo que, reponiendo a su pregunta sobre de que, que de dónde vienen los niveles narrativos, bueno, pues, en la poética se, se describe los cuatro tipos, que sería la tragedia, la comedia, la fábula y el ditrambo. Y él junta todo eso, Aristóteles junta todo eso en una categoría que se llama a través de la imitación. O sea, que todo eso viene a través de una imitación. La mímesis. La mímesis, exacto. Y todo eso. Pero ustedes ven que sí, Aristóteles, sí. Entonces, saben de la mímesis. O sea, es el intento, la mímesis es el intento o la ejecución. Esa es una cosa interesante que tiene el griego en su proceso de ser, traducir otros idiomas. La palabra mímesis, por eso aún la utilizamos como ella, no decimos simplemente la imitación. Porque es el ejercicio del ser humano acercarse a la naturaleza, el intento, y es también el resultado de ese intento. No sé si me entienden. La mímesis es el pintar y también es el cuadro pintado. O el componer, una pieza musical, y también es la pieza musical. Entonces, es de las complejidades que produce. Pero, ¿qué ocurre con Aristóteles? Me imagino que la profe Mabel se lo explicó. Aristóteles, los textos de él no son textos para publicar. Porque la clase, él no la publicaba, él la daba. Estas son sus notas para él dar la clase. Entonces, él, explicar a punto, él lo explicaba oralmente. Pero no hay testimonio en esa explicación. Entonces, por eso los textos de Aristóteles a veces confunden. Pero si es la mímesis, que nos enseñan los textos narrativos, ¿la mímesis de qué? Otra pregunta para ustedes. La mímesis, la imitación de la naturaleza. ¿Pero de qué? De la naturaleza. Porque no es la alquimia que trata de convertir los elementos de naturaleza, sino que trata de hacer, que es, que hace el arte, que hace la luces. Comunicar, ¿puede ser? Sí, pero ¿qué comunica? Mensaje. Y el mensaje es... Podría ser los sentimientos del autor traspasado a su obra. Elizabeth, la más cerca. ¿Qué? Sí, seguimos por ahí. Yo tengo como una adivinanza, pero es como muy vaga. Pues yo diría que sería comunicar el mundo sensible o tratar sobre eso. No es solo comunicar el mundo sensible, es algo que me pareció a lo que dijo Elizabeth con otras palabras. La mímesis intenta trasplantar el sentido de la naturaleza. O sea, ¿qué significa la naturaleza para el ser humano? La mímesis en la poesía, en la poética, como le llama Aristóteles, trata de trasplantar este sentido que está en la naturaleza, llevarlo a la mímesis, a la obra de arte, y entonces que esa obra de arte permita que el público entienda ese sentido. Entonces, al final de cuentas, lo que el sentido quiere hacer es explicar el mundo. Entonces, el arte, cuando lo vemos con Rilke, Rilke habla de hacia lo interno del ser humano. Cuando lo vemos, o lo que leyeron a Borges ya, entonces Borges lo habla hacia lo externo de la sociedad. Por eso es más complejo con Borges, porque entonces la sociedad tiene una historia, mientras que el ser humano, personalmente, no llega a más de 100 años su historia. Vamos a suponer que tenga 105, pero no más de ahí. Entonces, por eso cuando Rilke habla hacia el interior del ser humano, en una simple carta, Brever, en cinco páginas, logra hablarnos directamente al corazón. Cuando Borges lo intenta, que también son cinco páginas, es de la sociedad, y la sociedad es la historia, y la suma de los individuos separados, entonces no se entiende a Borges. ¿Por qué tiene que poner tantas cosas? Porque es la explicación hacia afuera. Rilke intenta la explicación hacia adentro. Y como es una explicación histórica, al ser histórica, ha tenido cambios. Pero vamos a ver dónde estamos hoy. Estos son los niveles narrativos. En el 2020, nos vamos a poner, este yo lo saco del 2013, ya van siete años, no sé si ha habido algún avance, de todos los teóricos del relato, de la narratología, que yo he encontrado, posteriores a los 2013. El único que dice algo más, un poquito más allá, pero partiendo de esto, es John York, un inglés. Bueno, él es británico, yo no sé si es irlandés o escocés, o lo tengo que averiguar. John York, este es en el 2015, o sea que fue dos años después, más o menos. Él también tiene un pequeño avance, pero todavía no vamos a entrar a John York, solamente se lo menciono. Luego, porque vamos a ver primero él. Ah, el 2013, ¿cómo vamos? Siete años, más o menos, bien. La mimesis de la naturaleza, entonces, ¿qué significa eso para la narración? Porque el cine es un arte eminentemente narrativo. Entonces, la pintura también es narrativa, pero no es solo narrativa. La danza puede ser narrativa, pero no es narrativa per se, pero es primero la danza. La música, igual, la música puede ser narrativa, pero no necesariamente. Es una música ambiental, hay una música de acompañamiento, etc. Pero el cine, en el 99% de los casos, es narrativo. Al igual que el teatro o la literatura. Y muy parecido a la pintura clásica occidental. Que también era narrativa, como vimos en la clase pasada. Ahora, el primer nivel, ¿a qué correspondería la naturaleza? Recuerda, el primer nivel es ¿qué, cuándo, cómo, dónde? Una pregunta de física. No se preocupen si no se la saben. Bueno, yo pudiera decir que la naturaleza tiene el don desde que está situada en la Tierra, aunque puede estar, si uno cuenta lo otro planeta como la naturaleza también, que lo pudiera perfectamente contar, entonces sería el universo. El universo. La realidad conocible. Decía, dice el materialismo, que es la realidad objetiva. Dice el nuevo realismo, que son corrientes filosóficas. Dice el nuevo realismo, que el universo es la realidad que nos hace resistencia. O sea, aquello que aunque no queramos ver, está ahí. O sea, que aunque el ser humano, la psicología humana no quiera entender, no quiera aceptar, existe. Como por ejemplo, la gravedad. O el electromagnetismo. Hay muchas, pero vamos a ver. Entonces, este primer ámbito de la naturaleza, esto que es aquello donde no podemos nosotros, como entidades pensantes, como entidades con conciencia, intervenir, que no uno necesita, que es indiferente del ser humano, es el ámbito físico de las cosas. A ver, ¿me entienden esto? ¿Qué es el ámbito físico de las cosas? Creo que sí. A ver, Carlos. O sea, el ámbito físico no es, es lo que no podemos intervenir con, lo que es indiferente a nosotros, lo que no podemos cambiar, que tenemos que aceptarlo de esa forma, obligatoriamente, porque no podemos hacer nada para cambiarlo. Científicamente, siendo un poco más preciso, aunque es cierto lo que dice Carlos, pero él está por una subjetividad humana, el ámbito físico no la requiere. El ámbito físico es aquel ámbito en el cual se manifiestan las relaciones físicas. La fuerza, la potencia, la fuerza saben cuáles son los cuatro principales, ¿verdad? No, no sé, sí saben, pero la gravedad... La gravedad, el electromagnetismo, la fuerte nuclear y la débil nuclear. Y las dos fuerzas nucleares. En español, le decimos porque cuando se traduce, entonces nos da problema, la fuerte y la débil, la fuerza débil, que es la que mantiene unidos los átomos, y las moléculas. Los átomos al interior del átomo y el átomo junto con otro átomo. El electromagnetismo, que se manifiesta en la luz, la energía eléctrica, como la conocemos, por ejemplo, la electricidad negativa, que es la carga estática, que se ocurre a veces en los días de tormenta, etc. Estas cosas son totalmente indiferentes al ser humano. De la base del universo. Sus reglas se pueden representar matemáticamente, pero no se pueden alterar. No se pueden negociar con ellas. No son modificables. Ellas son. Podemos usarlas, sí. Usamos la gravedad. Usamos la electricidad. Ahora mismo estamos conversando porque tenemos corriente. Pero no podemos hacer nada con la electricidad. No se puede negociar con ellas. No se puede debatir. Ella está separada de nosotros. Nosotros le damos a mentir a ese ámbito. El siguiente ámbito de la naturaleza. ¿Cuál es? O sea, es de una división que han hecho los científicos, que es una división que no depende solamente de, hay una división que es muy buena, muy válida, la del INEO, de los animales según especies. Animales que se pueden relacionar entre ellos y procrear. Sienta muy buena esa división. O cuando Mendeva hace la ley de la genética. Está excelente esa división de los genes. Pero esta es una división aún más específica. Porque se requiere la precisión. La ciencia requiere la precisión. ¿Cuál sería el siguiente ámbito? Y van a decir, ¿qué tiene que ver eso con...? Bueno, los niveles narrativos están construidos a partir de estos ámbitos de la naturaleza. Porque es una mímesis. Nosotros no nos inventamos las historias. Nosotros las contamos. Pero la historia ocurre. La gente nada se crece, se desarrolla y muere. Las naciones se conforman, se independizan de otras, tienen conflicto, desaparecen o este conflicto las hace crecer. Estamos viendo la historia, hacerse ante nuestros ojos ahora con el coronavirus. No es que haya alguien escribiéndola. O bueno, si es de creyente, sí, Dios está escribiéndola, tiene un plan. Pero nosotros, ¿de dónde estamos? Simplemente, porque ahora nosotros sí escribimos historias. Son relatos. No es la historia. Napoleón hizo historia. Beethoven hizo historia. Colón. Y todos los que andaban con él también, pero solamente no podemos ver a Colón. Entonces, el siguiente ámbito no le viene a la mente. ¿El tiempo? No, no. El tiempo está en el ámbito físico. O sea, igual, con el tiempo no podemos debatir, no podemos negociar. Hoy es 18 y mañana va a ser 19 o el mundo se acaba. No va a ser 17. Podemos cambiar el nombre, pero no quiere decir que no pasaron las 24 horas. Igual el espacio. Entonces, no, no, yo estoy aquí, pero me voy a saltar. En el relato, sí. En mi relato, yo no lo puedo obviar, pero en la vida real, para ir al botánico, ustedes no pueden levantarse en el botánico. Tienen que salir a ir al botánico. Aunque es uno que quede que es lo que iba cerca, o Gabriel, la que iba cerca de él. Del Mirador. Allá, tienes que ir al Mirador para llegar. No, profe, yo no miro, yo vivo cerca del Palacio Presidencial. Ah, pero tú andabas para el Mirador los otros días. Pues tú caminaste mucho ese día. No, no, el Parque Iberoamericano caminaste. Ah, casi verdad, el Iberoamericano. Que también hubo muchos, sí, el de la, sí, el de la goma casi. Exacto. Sí, si tú vives cerca, sí, pues caminaste mucho. Yo cogí toda la Penson, toda la sesión Nicola Penson, y pasé al teatro, y después llegué al, ahí, pero mi mente me lo agradeció mucho, ese día. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Por ahí es lo mismo, tú lo viviste, pero igual lo vivimos nosotros. Si queremos pararnos a buscar agua, tenemos que pararnos a buscar el agua. No podemos negociar con el espacio. Lo usamos, sí, claro. Puede ser el biológico. No, el biológico viene después. El siguiente ámbito es el químico. Fíjate que en el ámbito químico, entonces entran en efecto las reacciones químicas, que no sé cómo lo fue a usted en química en el bachillerato, yo espero que les haya ido muy bien, pero el 99% de los alumnos dicen yo nunca voy a usar esto en mi vida. Las ecuaciones químicas, la química orgánica, que yo nunca lo voy a ver. ¿Para qué? Bueno, si se ve, si se va a hacer médico, la va a ver. O si va a hacer farmacologista, o ingeniero químico. Y pues casi ninguna otra profesión la va a usar, pero ahora sí nos sirve. La química, como todos sabemos, está construida en base a qué? ¿Qué pasa con los elementos? ¿Pero qué pasa con los elementos? Los elementos son físicos en realidad. Reacciones. Las reacciones, exacto. Las reacciones. La química, se construyen sobre las reacciones, entonces el fuego, como tal, es el primer efecto químico. Un combustible, se combina con oxígeno, y produce esta llamarada de luz y energía. Pero igual, los efectos químicos, los efectos producidos por las reacciones químicas se ven en toda la naturaleza. Es distinto al de los físicos. En los químicos, ya sí podemos negociar con ellos. Muy costoso para el ser humano, es difícil esa negociación. Pero se logra. Y gran parte de los avances humanos se han producido a partir de controlar una reacción química. Los medicamentos, el primero más famoso de todo es el fuego. Ya poder encender algo, a diferencia de antes, que te había que cuidar que el fuego se había encendido y que no se apagara. Ahora el fuego se apaga y podemos encenderlo otra vez. Aprendimos eso. Controlamos esa reacción química. Que da un punto de ser descontrolada. Si se enciende la casa o el que ha visto un incendio conoce el gran poder destructor que tiene el fuego. Entonces el fuego está construido sobre la destrucción de los componentes químicos que lo conforman. En química se dice su combustión. Pero el efecto es el de la destrucción de esto. Y mientras más puro o más poderoso sea el compuesto, más fuego se necesitará, más calor para acelerar. Entonces los mejores compuestos cuando le aplicamos fuego se limpian porque se le queman los peores. Se van liberando de impurezas. El tercero ya como dijo Daniel y me han dado su aporte es el biológico. Ese sí lo entendemos. Miren por ejemplo la foto que tiene esa chica de ella con su perro o con un perro no sé si es el de ella. ¿Está bien? ¿Quién no tiene mascota? ¿Quién tiene mascota? Hay gente que no tiene. ¿Quién no tiene mascota? Yo tengo. Daniel de la Cruz no tiene. Yo no. Yo no. Yo tenía un gato pero mi mamá se incomodó por el bajo y ahora que vivo sola. yo no tengo bueno pero tú viste aún aún alguien no tuviera mascota del grupo como quiera somos seretipos. Ya ahí comienza la naturaleza que nosotros conocemos. El ser humano cuando piensa en la naturaleza piensa en qué? En los oros en animal en plantas en un bosque en un parque pensamos en en el mar en el animal que más nos guste puede ser las aves o los reptiles hay gente que son fanáticas de las serpientes no sé si aquí habrá alguno o las mascotas comunes en occidente que son los perros y los gatos aquí tenemos los dos el antiguo gato de Gabriela o gata y el perro o perra de luna es normal es el perro de la naturaleza pero la naturaleza no es solo eso la naturaleza es que lo mejor es el perro dice Luna pero la mamá y la Gabriela opinarán igual que tú que dirá Elizabeth o Juan Reingo que es el ámbito biológico si lo llevamos a su mínima expresión todo lo que compone el medio es la vida eso iba a decir todo lo que está vivo es la vida pero no existe vida si antes no hay un ámbito físico imagínenselo así dan las rocas sobre la roca comienzan a aparecer las reacciones químicas y entonces a las rocas se le agrega suelo y sobre el suelo comienzan a crecer las plantas y alrededor de la planta entonces comienzan a crecer los animales y después de los animales ascendemos nosotros el ser humano entonces ¿cuál sería el ámbito siguiente de la naturaleza? fíjense que en estos ámbitos caben los reinos animal y vegetal caben las órdenes de todos los animales caben hasta los virus caben los las relaciones químicas ya las vimos está el agua que es el compuesto químico primordial está el aire las fuerzas que hacen mover el aire que convierten el aire en viento ya saben lo que produce el viento ¿verdad? los cambios de temperatura y las masas y los cambios de aire de diferentes los cambios de temperatura entre las distintas masas de aire provocan los vientos entonces al final de cuentas es el sol que producen los vientos en el agua están las grandes corrientes marinas que también hacen un efecto en el ámbito físico que se traduce al ámbito químico del agua del mar que luego convierte esto en el ámbito biológico porque los movimientos de las mareas que se han apoyado por la luna que es algo físico la gravedad de la luna va produciendo esa flora marina que luego se la comen los peces y que entonces las sociedades han ido alimentándose de esta flora de la fauna marina que se come la flora marina entonces estamos interconectados en este mundo pero ¿cuál es el ámbito que sigue? ¿el físico? ¿el químico? ¿el biológico? Sí Profe tal vez algo que tenga que ver con las ideas Exactamente ¿cómo se llama eso? El mental ¿el psico? 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 Fui yo que lo dije lo que pasa es que Elizabeth después dijo mental Ajá pero la idea fue el día También divertido los perros del pro El mental pero hay una palabra que amplía más el concepto de mente que es el ámbito psicológico el ámbito psicológico de las cosas porque ¿de dónde sabe lo que significa psique? ¿verdad? El alma El alma ¿pero saben quién era? psique psique es la mitología griega para ser más específico no saben psique era la compañera del amor de Eros es la mitología una de las historias mitológicas de más peso y que combina muy bien con esto que estamos viendo porque este ámbito psicológico produce algo muy importante en el relato cuando el ser humano quiere mimetizar esta realidad ¿el ámbito psicológico cuál es? el ámbito psicológico surge también se le conoce algunos científicos le llaman así principalmente en el ámbito del materialismo o en la rama de la filosofía materialista la conciencia es lo que distingue a los seres biológicos de los seres biológicos pensantes a los que nos distancia entonces me dirá el alumno no, pero mi perro piensa sí, claro pero tu perro no sabe qué piensa ni el gato de que la mamá de Gabriela ya no quiso ellos piensan sí, pero ellos no sabían qué pensaban la conciencia es lo que hace que nosotros podamos ser considerados como animales superiores le dirán por eso pero hay mucha gente inconsciente sí porque una cosa es que tú la tengas y otra que tú la uses todos tenemos conciencia al igual que inteligencia pero nosotros la usamos o nosotros la usamos a la misma capacidad ni la usamos para las mismas cosas o sea ¿cuál seguiría ya? ya sí estamos entrando en el último para ir a los niveles de la narrativa tenemos la realidad la podemos dividir o el ser humano la ha dividido el ámbito físico trata estas cosas que no dependen de nosotros el ámbito químico trata estas reacciones que ocurren a partir de estas cosas que no dependen de nosotros como la gravedad la electricidad el tiempo el espacio el ámbito biológico que es el resultado entonces de de la ocurrencia en el tiempo de estas reacciones físicas y químicas la vida la vida emerge o es creada o no hay ningún problema en esta clase no podemos delimitar estos ni si usted es ateo ni si es creyente porque el resultado es igual usted crea o no crea en que alguien lo trajo o en que usted simplemente surgió el resultado es que estamos quien lo trajo aquí es un otro tema pero estamos y eso no solamente estamos sino como bien lo dice René Descartes pensamos sí y existimos sí la verdad y sabemos que estamos pensando y existimos o sea eso nos hace separarnos del colectivo humano porque yo sé que todos somos humanos pero yo también sé que ningún humano es como yo eso no hay ninguna duda por más cercano que seamos somos entes indisolublemente separados aún la madre y el hijo que por nueve meses estuvieron juntos ocupando el mismo espacio sí el mismo espacio estábamos en el útero aún estamos separados totalmente una totalmente la separación es absoluta por más amistad que haya por más cariño que haya la separación es absoluta ¿qué le seguiría después a esta división de la naturaleza? el más allá no te estás adelantando antes del más allá hay algo la muerte no, no, no Daniela muy George Orwell tú la nebula no, Gabriela le voy a estar lejos tampoco sería tal vez la cultura propia exactamente cuando los seres humanos nos damos cuenta que pensamos nos damos cuenta que no podemos vivir como los animales entonces desarrollamos una sociedad y entre el ámbito social que se llama así mismo que también se puede decir el ámbito cultural entonces le decimos el ámbito sociocultural este ámbito sociocultural es el lenguaje que nos permite conversar este ámbito sociocultural es la tecnología que nos permite extender las posibilidades del cuerpo humano sobre el tiempo y el espacio por ejemplo para nosotros ir a los lugares nos desplazamos sobre nuestros pies hasta que alguien muy curioso muy inspirado se inventó la rueda entonces vino uno más inteligente que ese y nos le puso a una rueda le puso tres más y se inventó el carro y pasaron milenios y se inventaron entonces el motor porque se inventó el carro y vamos a hacer el carro empujarlo y después dice otro pero mira los caballos que son más fuertes que nosotros y que podemos interactuar con ellos y convencerlos entonces le pusieron los caballos o los camellos en la zona que son camellos o para los los incas eran las llamas muy bien entonces le agregaron más le fuimos agregando este ámbito de acceso cultural tiene siempre hay un primer inspirado que es un genio que saca donde no hay literalmente y entonces viene otro que es más genio que él que le da ese funcionamiento a eso que él inventó porque tenemos el famoso tenemos a Newton o a Franklin Franklin descubre que los rayos son electricidad y que son que van a ser electricidad en conducción por eso Alva Edison que convierte el ejercicio de la conducción en iluminación entonces uno crea el circuito eléctrico y otro entonces crea la iluminación para que sirve el circuito eléctrico y después viene otro y crea entonces el circuito de silicio que usando la corriente eléctrica pero entonces hace cálculos matemáticos y se sigue y asociará entonces hoy tenemos estas computadoras que nos permiten un separado físicamente una conexión de sentido en la cual estamos más o menos todos porque yo sé que algunos no más o menos todos escuchando y conversando eso lo permite la sociedad porque si nosotros nos quedamos solos o en familia no llegamos no hay ninguna duda porque la naturaleza en todos sus otros ámbitos es más poderosa que el nuestro el ámbito más débil de todos es el ámbito psicológico lo que es más fácil de destruir es la mente humana solamente hay que matar el cuerpo ahora la sociedad con el idioma con la memoria con el arte con la literatura con la escritura permite que la mente humana se comparta entonces tenemos el español el Antonio de Nebrija junto al mismo año que Colón llega a América publica la primera gramática española y se asienta el español como idioma y hoy lo estamos usando en Inglaterra el rey King James reúne un grupo de sabios que conocen los idiomas y deciden entonces preparar el idioma inglés ellos quieren superar la deficiencia propia de un idioma bárbaro como es el antiguo anglosajón y convertirlo en el inglés en un idioma que ya no sea bárbaro el rey James reúne a los sabios ingleses y le da comida le da alojamiento para que ellos preparen un idioma y lo fortalezcan entonces se construye este idioma que es tan útil porque es un idioma evidentemente práctico un idioma pragmático y tú no tienes que tenerlo de nacimiento pero lo puedes usar y por eso es el idioma que más se expandió en el mundo aun cuando el mandarín es el idioma que lo hablan más personas desde nacimiento no sé Hugo tú eres mandarín o o sea tú eres ¿cuál es tu idioma natal? o el de tus padres? ¿el cantonés o el mandarín? ¿cuál es tu idioma natal? ¿el cantonés o el mandarín? el cantonés el cantonés eso lo imaginé bueno entonces seguimos ahora ¿para qué sirve esto? en semiótica que es de pequeño paso por la física en el siguiente vayan a beber agua en cinco minutos entraba tú la guardas tú la guardas en la nevera en tu casa no 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 no